Hola y bienvenidos a otro video de FELIER.O de Mario Kart 64 para ser mas precisos En el video pasado que fue el primer extra de este juego Hemos visto el modo de dos jugadores Bueno, hemos visto el modo Versus y el modo Battle O modo Batalla Bueno, el modo Versus no me acuerdo, pero hemos visto el modo Batalla Y el Versus y el Mario GP es igual que el de acá Solo que el Versus es con dos jugadores y el Mario GP Son con los ocho jugadores, pero pueden ser controlados dos Que eso ya todo el mundo lo sabe Pero bueno, en este caso Yo pienso ser una copa de despedida como segundo episodio extra Bueno, y mi jugador favorito o a quien voy a elegir es a Donkey Kong Mira, pues claro, especial porque he hecho un truco en el juego Que muchos lo conocen, mas que seguro Y bueno, no voy a elegir esta, sino voy a elegir la copa que mas me incomoda A Flower Cup Así que... Vamos a la aventura Recuerda hacer el truco Ya lo verán Quizá muchos yo lo sepan Fijé este encima porque es muy difícil Así que vamos Uno... Dos... Tres... No me salió Bueno, ¿cuál es el truco? Mira, me dejó tropezar Ahora... Si, tengo un caparazón azul Tengo infinitos Ahora no voy a hacer trampos Voy a estar ahí solo hasta llegar primero, ¿no? Voy a lanzar todos A todo el momento Así este... Así este primero Por eso... Pues a razón Hago este truco Aparte es que he despedido y como que se hacen un poco mas difícil las cosas Porque encima que hay camiones Ojalá se pueda escuchar mi voz Igual... Estuvo cerca ¡Muere Tobat! Ahora ya lo que yo quiero hacer Que es mantener a todos juntitos ¿Cómo lo hago? Voy a esperar un momentito, avanzar un poquito Ahora sí ¡Ataquen! Si, voy a atacar todo el rato A todo momento Y que los demás se tropiecen con los... Caparazones Y yo también incluso Y Luigi está muy adelantado Si, los quiero tener todos juntitos Por eso... Bueno, a mí ni se me ocurrió hacer así porque me gusta este modo Por eso... Bien, todos están amontonaditos Claro, Bowser se aprovecha porque es invisible Pues ni creas Bowser Yo no me rindo jamás Ok, estuvo cerca No... Rayos... Ok, estoy último ¿Es en serio? Ya, déjense de vainas Sin bromas Voy a atacar a Bowser Wow... Se dio una vuelta entera O eso parece Bueno, vamos a ver a Luigi Ya le dimos a Luigi, estamos terceros Está Wario y está Bowser ¿Quién terminará la primera vuelta primero? Pero eso no soy yo Y gracias Luigi O Bowser Me salvaron de una Ok... Por eso me gusta este truco Porque lo mantiene todos juntitos Y es una ventaja Ya muchos conocen este truco obvio Si es en PC Control... Control C y dije en el truco Pero bueno Como verás que yo quiero que sea una... No me importa que esté así quede al final de la copa cuarto o tercero O último Lo que me importa es que... No sé... Que todos estén en la misma... En la misma ruta Ok... Oh rayos... No, 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 no Rayos... Estoy de malas, estoy de malas Pero es que... Es sólo la... Es sólo la segunda vuelta y además tengo una buena... Tengo este truco Encima me gusta verlos como están juntitos y... Y se golpean así en coro Es como salen volando por los aires Y estoy primero Ajá... Ahí está recibiendo mis ataques Oh... Estuvo cerca... Ahora sí los ataco quien sea... Creo que estén juntitos... Por eso... Mientras sigo atacando... Y ahora voy avanzando... Estoy que avanzo lento... Ahí era lo que quiero saber... A ver avanza normal... Y avanza así... No, ya me di cuenta ya... Bueno... Y... Perdón por no estar hablando mucho... Es que no sé qué decir pues... Bueno... Y como ya les dije antes... Mi próximo... Let's Play... Ouch... Que pienso subir es... Mario... Este... Mario Kazooie... Ya para que no se le... Para que se les aclaren las dudas... Que ya lo he dicho antes... Obvio... Pero quería... Que lo comprueben... Que se aseguren... Obviamente... Cuando termine este... De subir este vídeo... No subiré... No volveré a subir otro... Después de un buen tiempo... Porque necesito tiempo... Para otras cosas... Y... Ouch... Ok... Voy a terminar la primera vuelta... ¡Primero! No... Terminé la primera vuelta... Se... Terminé la primera vuelta... Se... Quinto... Muere todo... Jejeje... ¿Dónde está la princesa? Ah no... Yoshi... Que Yoshi... No me llega... Ah ya... Wow... Se acabó una gran ventaja... Pero bueno... Oh... Ok... Muere Luigi... Ay... ¿En serio? Ajá... Así los quiero mantener... Todos pegaditos... Así que esperar... Que vengan todos... ¡Ja, ja, ja! Están todos juntitos... Los ocho jugadores juntitos... Jejeje... A mí me gusta este modo... Encima que la parte que los mantengo juntitos a todos... Ahora sí... Ok... Ouch... ¡Ja, ja, ja! Encima... Como ven... Como la pantalla se vuelve muy lenta... Pero bueno... Ouch... Ok... Yo quería hacer este... Esta... Esta copa con Bowser... Pero... ¡Ah! Que maldad... No me molestes... Excelente... Y... Ok... Ok... No pude esquivarlos a todos... Ey... ¿Por qué Mario no? Ajá... Ahí está... Me gusta... Ouch... Muere Luigi... Oh... Le dio uno duro... Y... Ok... No... Lo quise esquivar... Pero no puede... Vamos... Ahora sí ya... Déjense de bromas... De bromas... Vamos por aquí... Ok... Creí que lo podía esquivar... Ahora sí... Nada de bromas... Vamos todos al mismo... Al final de la... De la... De la ruta... Ouch... Luigi... Ay bien... Están todos juntitos... Como... Tal y como me gusta... Bueno... Ojalá ningún caparazón mío haya dado una vuelta entera y que me alcance... Bueno... Al menos lo... Al menos lo podré saber debido al ruido... Así que... No... Y... No... 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 Terminamos primeros... Excelente... Bueno... Yo no quería terminar primero... Pero... Bueno... Voy a levantar un poco... A ver que no toco... A ver... 17 con... Ok... Por... 16 decíamos... Pero bueno... Está dando vista... Vamos... Ok... Ahora sí... Ahora sí... Ok... Yo le quería dar... A las demás que se chequen conmigo mismo... Pero bueno... No puedo... Ajá... ¡Excelente! ¡Opa! Excelente... Ahora ya lo que quiero hacer es esta cierta zona... A ver... Excelente... Ahora sí... Vamos para adelante... Excelente... Los tumbé... Lo que yo quería hacer era tumbarlos a todos... Pero bueno... Al menos... Tumbre la mayoría... Excelente... Te toca a ti, Wario... Te toca a ti, Donkey Kong... Ah, no... Lo esquive... Ahora sí... ¿Eh? Sí... Malan todos... Malan todos... Malan todos... Esperar que me pasen... Así lo voy a golpear a todos... Así lo voy a golpear a todos... Así lo voy a golpear a todos... Ahora sí... Vamos para acá... Qué bueno... Qué bueno... Me gusta este truco... En serio... Pero lo que yo quiero es terminar cuarto... O algo así... Excelente... Wow... No... Opa... Qué buen truco... Ok... Me gustaría haber terminado la... Primera vuelta así... Pero bueno... Casi la completamos... Así... Pero... Ouch... Ya... Sigamos, 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 sigamos... Ajá... Bien hecho... Así sigamos por ahí... Caminando... Caminando no... Conduciendo... Joder... Esquive... A ver... Oh rayos... No, 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 no... Excelente... Y... Hopi... 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 Oh, casi me sale... Excelente... Así... Ah, que quería golpearte... Pero bueno... Sigamos avanzando... Conduciendo... Ahora sí... Eh... Qué buena jugada... Ahora sí... Ouch... Ouch... Bueno... Que... Cansé... Sí... Perdón por no estar hablando mucho... Ya saben... Lo que pasa... Y ahí está Luigi... Perdón por no tener el mismo énfasis de antes... Pero bueno... Así como loco... Ok... Colón, 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 colón... Ouch... ¿Saben qué? Dejense de vainas ya... Volvemos a... 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 Aquí todos los que están adelante... Excelente... Ok... Estamos primero chicos... Volvimos a la cima... Pero qué yo quiero estar cuarto... Ouch... Ok... Excelente... No seas tramposo No seas tramposo Mario Ahí está, bien hecho Gracias por perder tu poder de estrellita De estrellita invulnerable Denles a todos, denles a todos Denles a todos Yo quiero quedar cuarto No quiero ganar Ya me burrí de ganar De mí no se me van a escapar Muchos de mí no se me van a escapar No, 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 me van a escapar No, 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 no No, 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 no Todo se me ha montado No se me ha montado ninguno Ok, segundo terminé Yo quería terminar cuarto, rayos, pero bueno Al menos un poco de risa y algo Ok, voy a adelantar el video Estoy de vuelta Así que Uno Dos Tres No me salió Ok Excelente ¿Qué tal es hoy? Yochi Sigamos avanzando Muere ¿Qué? Excelente princesa Qué bueno es que tengo el preste Pero ya lo que quiero saber Ok Dicen que hay un Un glitch Un error De juego Pero bueno Ok, la presteza Nos sacó una gran ventaja Y no me salió el truco O el mini atajo Que dicen que hay acá muchos No sé si No tengo la menor idea Si será verdad Pero bueno Sigamos avanzando Ok Quiero tumbarlo a alguien Pero bueno Ya no puedo ¿Qué vamos a hacer? Excelente Me gustaría haber tumbado a A Wario Algo que yo quiero saber Dicen que acá se puede escalar O algo así Ahí no me sale Pero bueno No caídos con estrella A ver Vamos a ver No, no se puede Dicen que hay un truco O algo así Un error del juego Pero bueno He escuchado Parir algunos mitos Pero bueno Sigamos avanzando Ok Que le siga chocando A los demás Que le choque a Luigi Sigamos avanzando Y la princesa se aprovecha Porque se hizo invisible Ouch Ok Esta es la princesa Ya te vi Creo No me salió Bueno Como sea Ahora hay algo Que no entiendo A ver Usamos la lógica Y creo que si Ah ya Ni entendí Era algo que Como es posible Que A ver Ahí está Del lado derecho Que es la parte baja Donde está esa rampita Como es posible Que lleguemos acá Es una curva muy grande Por así decirlo O muy Una larga curva Por así decirlo Ya que no se me ocurre Algo más que decir Ok Y sigamos avanzando Ahora si estamos libres Eh 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 Wario no te vas a quedar así Ok Hay que esperarte Los demás Venga Aquí no te vas a quedar No te vas No vas a avanzar solo Towa Ni ninguno de ustedes Tú tampoco Luigi Ahí están Nos quedan todos Juntitos Y como que Mario avanza Con su estrellita Ahí está Ahí está Muchisitos Decimos sus golpecitos Y ya estamos A punto de llegar Al final Bueno Ahí está Mientras todos Atacan a Bowser Mejor los atacamos Por allá Excelente Wow Todo salió blando Ok Ya llegó Ya está aquí Llega Mario Ok Excelente Me gusta esto Lleguen todos Lleguen todos Excelente Tú también Towa Decían todos Sus golpecitos Wow Pobre Mario Ok Excelente Chicos Como Quizá que alguna roca Los aplaste En serio Pero Ninguna roca Los está aplastando En serio Hasta que alguna roca No los aplaste No voy a dejar Atacar Aunque creo que Todo así Y Donkey Kong Ah no Bowser Está provocando El pánico No, no, no No quiero repetir Esta pista Así que No, no, no Ataquen con todo Ahí está Bueno Bueno, tercero A ver Largo un momentito O lo van a atar Como siempre Y sigo puntero Sigo en el primer lugar Así que no Voy a quedar Cuarto O hacer lo posible Para quedar cuarto No tengo idea Cuanto tiempo Llevamos Pero bueno Vamos Ahora sí No quiero acelerar Si no Pum Pum Jaja Pum Jejeje Excelente Ahora hicieron Todos mis Capazones azules Si Bueno Al menos Todos Estuvieron Siquiera Un punto No Todos Tienen Siquiera Un punto Que bueno Me alegro De eso Aunque con un truco Pero bueno Ahora sí Decían todos Me da pena En serio Como grita Todo Claro Como lo hice Sin material Avancemos Para aquí Ok Cree que me va a caer A mí Ahora sí Avancemos 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 Y Pum Pum Ok Ouch Excelente Denen a Yoshi Denen a Luigi Denen a los demás Excelente Ok Que bueno Ok Estoy perdiendo tiempo Pero Ah Ok Sigamos Wow Ok Seguimos avanzando Por aquí Ahí vamos avanzando Por la montaña O por el cerrito Ese tercero Wow Lo que pasó Excelente 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 Ok Creí que me iba a chocar Con el Poste O sea Si todos Ataquen al Luigi Ouch Ahora sí Ouch Ahora sí Hasta que Hasta que no llegue A cierta zona No voy a dejar Atac No No voy a usar El Capra Pero bueno Chicos Ya puedo Seguro Adelantado Si les gusta El video No Broma Quiero llegar En cuarto lugar Para saber Porque quiero que sepan Que pasa si llegas Cuarto o quinto Aunque hay muchos Que ya saben Y no sé si habrán Algunos que no Si es que llegas A un cuarto lugar O quinto Al finalizar Todos los resultados Ahora sí Todos acá Reciban mis Caprazoncitos Ahora sí Todos reciban Mis ataques Voy a hacer lo posible Por llegar cuarto Así que lo veo Cuando haga lo posible Por quedar cuarto Ok Un momentito Ok Quedé cuarto No sé cómo Verse Pero quedé cuarto Muchachos Así Vamos a ver Las posiciones Y espero No haber ganado El primer Ni segundo lugar Ni el tercero Aunque creo que Matemáticamente No iba a poder Pero bueno Mario quedó primero Así que No me han quedado Ay que de primer lugar Espere Bowser no tuvo ningún punto Yo seguraría Haberlo visto como un punto Ay bueno chicos Yo quería Yo quería llegar Aunque sea un cuarto lugar Pero bueno No se pudo Así que bueno Ya saben La coronación La última De Mario Kart Chicos Pero bueno Sí chicos Ahora sí Hemos llegado Al final De Let's Play Oficialmente Oficialmente Hemos llegado Al final De Let's Play Así que ya saben Chicos Si le gustó El video Denle like Si no le gustó También denle Por favor Ok Esto es medio extraño Por como lo dije Comenten Califiquen El video Y creo que estaba Mejorando Cada vez más Suscríbanse A mi canal Y también Denle like A mi página De Facebook Que a partir de ahora Voy a decir eso Y le quitaré El nombre De Felier.o A simplemente Felier.o O Felier.o O sea En otras palabras Primero le quita el guioncito Y luego el puntito Pero bueno Y por qué le quita el guioncito Eso se lo diré Mucho más adelante Todavía no Mucho después Que van yo caso Incluso Pero bueno Así hemos llegado Al final De Let's Play Oficial Ay 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 Que bueno Que bueno Que bueno Chicos Ya hemos llegado Al final Se acabó Todo esto Ahora voy a apagar el micrófono Ok A primer lugar Aunque no quería Sinceramente Pero Bueno No saben chicos Si les gustó Denle like No también Comenten Suscríbanse a mi canal Y ahora veré Entonces En Banjo Kazooie Y no sé Pongo B Y aparece Maricor Cuando iba a ser Banjo Kazooie Pero bueno Así termina Con una buena Musiquita Así que Ahí los veo Chicos Me despido